Un adolescente de 15 años que utilizaba pijama infantil y estaba embarazada fue expuesta en un escenario e instrumentalizada para hacer un show pero a nadie le importó ni le preguntaron cuáles son las razones por las cuales no está en el colegio y si es su decisión, ser madre. Esto pudo haber sido producto de una violación o que ella no haya tenido acceso a la educación sexual integral. En cualquiera de los dos casos, lo que hicieron fue normalizar un problema de salud pública a través de un mensaje en donde la vida de la niña, adolescente o mujer gestante no importa. Si no, lo que importa es que haya un parto. Por si acá, esto sucedió en una marcha contra el aborto en México el pasado 3 de octubre luego de que la Suprema Corte de México declaró inconstitucional castigar la interrupción del embarazo. Uno de los argumentos fue de que se trata del derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, de decidir sobre su cuerpo y su vida, a ser o no ser madre sin penalizarla. Y es que muchos de los que se llaman a sí mismos como prohibidas son los primeritos en negar los derechos de estas niñas, adolescentes y mujeres adultas. Por si acá, también tenemos de los mismos en nuestro país a pesar que la violencia sexual y el embarazo forzado son dos de los principales problemas que afectan a niñas y adolescentes. El año pasado casi se triplicaron los casos de maternidad forzada en niñas menores de 10 años respecto del 2019. El embarazo figura entre las tres principales causas por las cuales jóvenes y adolescentes entre 12 y 24 años abandonan sus estudios. Además, en el caso de las niñas, es cuatro veces más peligrosa la gestación, poniendo su vida directamente en peligro. El aborto en estos casos no solo es un derecho, sino también una esperanza de vida, pues 29 de cada 100 muertes maternas están vinculadas al aborto inseguro. Ante esta situación en una acción conjunta con organizaciones de mujeres y adolescentes, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció la mañana del 1 de octubre que está trabajando un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación a mires de presentarse al Congreso a inicio de noviembre. En respuesta, la bancada ultraconservadora de Renovación Popular también decidió presentar un proyecto de ley en defensa del concebido. Por si acá hemos podido compartir algunas reflexiones y también información sobre la educación sexual integral, el acceso al aborto seguro, legal y gratuito, así como también hablar de acompañamiento psicológico y legal a víctimas de violencia sexual para también combatir las maternidades forzadas, el embarazo adolescente, el embarazo infantil, que son problemáticas que aquejan a nuestro país desde hace varias décadas atrás. Además, existe el aborto terapéutico como una opción el cual es legal desde hace años en nuestro país, así que te dejamos el link con el video para que puedas ir a checar la información. Y coméntanos cuál es tu opinión acerca de estas problemáticas y las posibles soluciones que tú podrías brindarles. Por favor, recuerda dejaros un like, compartir el video y así mismo suscribirte a Porciaca a través de canal YouTube de Huayca. ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!